¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a comentarles un poco sobre el reto de HackmaFizz, el tesoro de Yuma. Para el segundo reto de HackmaFizz tuvimos que trabajar en equipo con un compañero elegido de forma aleatoria. Una vez informarnos sobre nuestro compañero de equipo, había que vender un tomate. En esta ocasión me tocó trabajar con Sergio Barba y luego de una llamada de Zoom, conocernos y compartir un par de ideas, nos pusimos a trabajar. Cuando lanzaron el segundo desafío del HackmaFizz, rápidamente me puse a trabajar en el branding, en crear una historia detrás del tomate para crear así un producto único y diferenciador. En este caso, sería un tomate que tuviese la capacidad de acerquecer el cabello. Personas con alopecia, con problemas capilares, pues con ese tomate, refregándoselo en la cabeza y tal, pues tenían la posibilidad de recuperar ese cabello perdido. Trabajamos en eso y también en el público objetivo para ese tomate, ¿no? En este caso pusimos a un científico, Calvo, un científico que tiene la posibilidad de hacer champú con ese tomate y así crear una necesidad, ¿no? Crear una necesidad sobre todo a la gente con problemas de alopecia. Y bueno, trabajamos un poco en eso y creo que sale una historia divertida, una historia con toques, incluso aventureros, ¿no? Me gusta mucho Indiana Jones y le quise meter un poco, bueno, de lo que es su aventura, ¿no? Poniendo un poco el tomate en un altar con trampas y eso y aparte, pues, creamos al personaje de Yuma, que es el protagonista de la historia y el que consigue el tomate en su huerto, ¿no? Mientras Sergio elaboraba el guión, yo trabajé en el concepto visual del proyecto, basándome en lo antes conversado. Pudimos comunicarnos por medio del correo electrónico e Instagram, de esta forma compartimos nuestros avances. Y desde el inicio, ambos quedamos fascinados con el trabajo de cada quien. Esta vez, el enfoque técnico de la animación iba a ser la ilustración, el diseño y las transiciones. Luego de mostrarle el storyboard a sergio, comencé a crear los assets de animación. Eso era por mucho lo que más tiempo me iba a llevar. Para crear los assets de animación utilicé Krita. Y al finalizar, exporté cada uno de ellos de forma ordenada. Para la parte de narración con voz en off, se decidió darle un tono así un poco épico, ¿no? Contando un poco la historia como si fuese un cómic. Ahí Adrián hizo un gran trabajo con sus ilustraciones y animaciones. Y dándole un tono épico a la narrativa, con una música que acompañara también con ese tono que queríamos darle. Y al final, cuando está contando con voz en off todo el proceso, del inicio del tomate hasta que llega al templo, pues se hace con ese tono épico. Y cuando llega la parte de imagen real, parece que lo está contando en retrospectiva, como si fuese algo del pasado. Y queda muy guay, ¿no? La parte de imagen real, la parte final, tenía una pequeña complicación porque solamente teníamos 10 segundos para hacerla. Todo el resto del metraje era de animación. Todo empezaba a través de una transición de imagen de animación a imagen real. Y ahí, pues, tuve que rodar unos 10 segundos de imagen real para finiquitar el corto, ¿no? En este caso, pues, lo hicimos en una tarde. Yo lo hice con mi padre, que se prestó para hacer de científico. El hombre es calvo y era perfecto para ello. Y soy científico y yo, pues, vencido de aventurero, le estoy vendiendo el tomate de Yuma, ese tomate mágico y que me costó tanto trabajo conseguir, único en el mundo. Y con ese tomate, ese científico, pues, tiene la posibilidad de explotarlo, hacer champú, o sacar su sabía, su semilla y hacer muchos otros tomates, ¿no? La idea era de dejarlo ahí un poco en abierto y crear esa necesidad con la pregunta final, ¿no? De que si queréis saber más, en este caso, a la audiencia objetiva que quisiera adquirir este tomate. Con la animación realmente no tuve ningún problema. Todo había avanzado correctamente hasta este momento. Más por otro lado, al editar, tuvimos varios problemas con la exportación del video y el audio. En este punto, aún contábamos con una semana para entregar antes de la fecha límite. Y luego de varias iteraciones, lo logramos. Pudimos entregar con tiempo de sobra. Si quieres apoyar al tesoro de Yuma, dale like al video que te dejo en la descripción o en la tarjeta a continuación. Realmente me siento muy orgulloso por lo hecho en este proyecto. Sergio resultó ser un gran compañero y si quieres saber más sobre su trabajo, te dejo el link en la descripción. Sin más que decir, espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Nos vemos en una próxima ocasión.